¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, buenas noches. Está ya todo oscuro y son las 10 de la noche. Pues, ¿qué queremos? Tampoco podemos. Lo que pasa es que con este verano y con estos calores y con esta luz, pues parece que siempre es de tarde. Pero bueno, muy buenas noches. Buenas tardes. Estás al otro lado del charco, que hay muchos compañeros por ahí que nos escuchan. Por cierto, para la gente de Argentina, tengo una pregunta y es la siguiente. Si me tienen que enviar desde Argentina un paquete hasta aquí, ¿cuál es la mejor vía? Porque me dicen de todo y me ponen de todo y para un jodido muñeco que me tienen que enviar, pues yo que sé, son todo problemas. Increíble. Pero bueno, pregunta para los de allí, a ver si me ayudáis. Gracias. Madre mía, que es una locura. Yo lo de Argentina, bueno, en fin. Decía Jim Roth, la disciplina es el puente que une tus metas con su respectivo logro. Logro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para llegar a ese objetivo que nos hemos marcado, a esa meta, oye, a ver, yo no digo que seamos cabezas cuadradas, pero por lo menos intentar tener una estrategia, si es posible que funcione, porque si no, mal asunto, e intentar respetarla en el porcentaje más grande posible. Porque si no, en el momento que nos salimos un poquito del guión, y lo digo yo, que cometo errores cada día, seguro, jodo, los errores se pagan y se pagan en este mercado, caros no, carísimos. Entonces, creo yo que vale la pena poner mucha atención a esto. Es igual que cuando hicimos el vídeo del curso de Psicología del Trin. Yo digo yo que yo con eso no gano absolutamente nada. El único que tiene que ganar es el alumno en cuestión. Invertimos mucho dinero en los mercados. Invertimos mucho dinero incluso en formarnos en muchos aspectos de los mercados. Pero si el mercado es un 70%, creo, eh, llamarme loco, 70% psicología, tendremos que entrenarnos en psicología. Siempre lo digo, ¿no? La diferencia entre un deportista de élite y nosotros, ¿vale? Él triunfa porque entrena. Nosotros, pues eso, ¿vale? Ahí está el fallo. Y uno de los fallos, si es 70% de psicología, hostis, hay que prestarle atención. Que luego lloramos por las esquinas o pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Y así nos pasa. En fin, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que, bueno, parece que está haciendo la paradinha en el sitio adecuado y correcto. Ha tenido esos retrocesos así en esas velillas de una hora, un poquito de cuatro, jugueteando. Vamos a ver qué tal hace el fin de semana y vamos a ver esos posibles puntos de retroceso. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Que si mi niña lo dice, por cierto, el otro día decía, vinida a la mayor, la que dice este audio, decía, oye, dile a la gente del canal que soy yo quien lo hace. Digo, no, no, si lo saben. Digo, de hecho, tienes un montón de comentarios que te felicitan y te dicen cosas muy guays. Y se los enseñaba, comentarios de hace tiempo también. Y, ah, vale, vale, pues diles que muchas gracias. Pues eso, un muchas gracias de la mayor. Y la pequeña, al oír eso, que es la que dice este otro, la pequeña dice este. Vas a hacer este mal por culo. Dice, Abu, y yo también. Pues eso, un y yo también de parte de la pequeña Ja. Así que venga, continuamos con esto. Bueno, importante, ¿qué está pasando? No hemos podido, de momento, pasar el máximo anterior al cierre, ¿vale? Sí que es cierto que la mecha, esta mecha que hubo aquí en la vela de 4 horas de las 6 de la mañana, sí llegó a tocarlo. Fue una pequeña mecha de rechazo. Y, bueno, pues ahora ha estado tonteando un poquito en la zona. Bien, la mecha de retorno a la parte de 23.400, aproximadamente, a cerrar la zona ha sido el mínimo, el low, en 23.414. Es suficiente para cerrar cortos, quien tuviera cortos. Quizás es posible, ¿vale? Lo más fácil es que nos vayamos al EMA20 de 4 horas. Inclusive, en un momento dado, podemos llegar a la 50, ¿vale? De 4 horas a lo largo del fin de semana o lunes, martes, a más tardar. Depende de cómo estés, pues bueno, es lo lógico, ¿vale? El pequeño retroceso. Vemos como la línea de medias, que está súper verde, a tope. El precio ya pasó a la derecha, ya está curvando en rojo, ¿vale? Con lo cual, pues lo más fácil es que vayamos como poco a la EMA20. Está ahora mismo en la zona de 23.200, aproximadamente, ¿vale? Mañana y a lo largo del fin de semana estar muy atentos porque puede haber cierta volatilidad. ¿Por qué? Porque los futuros del CME ya están a punto de cerrar. Les quedan 40 minutos. Que tienen una vela de rechazo, esta vela de la mañana, una vela roja, otra vela de rechazo y otra vela invertida. Entonces, es probable que el indicio es que pueda abrir el domingo un gap a la baja, cerrar con esto y luego ya cerrar la alza. Ya veremos a ver cómo lo hace o cómo lo quieren hacer porque no tenemos ni para joder ideas. Simplemente son ideas que saltan al aire. Últimamente, y fijaros que suele pasar, cuando estamos en un mercado que se va a ir para abajo, que tira abajo, momentos, no en un mercado, ¿vale? Estamos en un mercado bajista, me refiero a esos momentos en los que estamos ahora, en los que el precio empieza a tirar hacia arriba. Los domingos, como pasó el domingo pasado, no hay gap. No hay gap. Sin embargo, cuando el CESTO va para abajo y vamos a dejar un gap arriba, no pasa nada, van a machete. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, lo que abramos el lunes nos va a dar una idea. De todas formas, pienso que agosto va a ser un mes alcista. Quizás no todo el mes, pero va a ser un buen mes. Tiene toda la pinta. Hoy ha sido el último mes de bolsa. Cerramos mes nosotros el domingo. Vamos a ver qué tal abrimos el lunes. Con qué ganas abre el mercado. Un nuevo mes. Y un mes importantísimo porque, ostras, lo que viene después del verano no tiene pinta de ser nada bonito. Así que, bueno, habrá que aprovecharlo. Habrá que aprovechar lo uno y lo otro. No, es que solamente ganamos cuando Bitcoin sube. Falso, falso, mentira. Trol a tope, ¿vale? Bien. Entonces, tenemos que estar muy atentos al cierre de los futuros del CME, porque se puede producir un gap a lo largo del fin de semana que luego iremos a cerrar. Sobre todo si nos vamos para abajo a lo largo del fin de semana sería lo ideal para poder buscar entradas y luego cogerlas al alza de rebote. Que es, en principio, la pinta que tiene, pero ya sabemos el Bitcoin. Luego el fin de semana, con el haber poco volumen, puede haber más volatilidad y más manipulación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacen y cómo lo podemos gestionar de la mejor manera posible. Ethereum. Muy bien. Sigue en la zona de resistencia que teníamos marcada. El antiguo soporte. Un soporte que debería de funcionar como resistencia. Y, bueno, pues que a la primera no lo pase, pero está fuerte. Está el mercado fuerte y toda esta zona de apoyos y apoyos que hay aquí. Y, bueno, pues de momento se acercó aquí. Este pullback hizo atrás. Y, venga, vámonos arriba. Muy bien. Lo está haciendo tremendamente bien. Hay gente que decía que pasaba con Ethereum Classic. Y es eso. La respuesta ayer lo tuvimos en la clase de alumnos. Básicamente, los mineros de Ethereum se han pasado a Ethereum Classic. Está ahí a tope. Y cuando esa comunidad se acaba de reforzar, Ethereum Classic va a crecer mucho. También es que siempre ha salido disparado el primero. Y no sé por qué. No es una cuestión de ahora porque se hayan pasado los mineros y tal. Siempre que ha habido un poquito de controversia, los mineros de Ethereum se han pasado a Classic. Pero, bueno, ahí está la cosa. Atentos mañana al día de altcoins, sábado, sabadete. ¿Vale? La dominancia de Bitcoin cayendo. Esto es bueno. Bitcoin subiendo, la dominancia cayendo. Suele ser bastante bueno, aunque ha subido muy poquito hoy Bitcoin. Porque, bueno, le sigue dando alas a las altcoins. Vamos a ver si termina de llegar a la parte inferior de la zona de 41,5. Aproximadamente, ¿vale? Toda esta zona que tuvo de apoyo 1, 2 y 3 veces. Y luego, pues, a partir de ahí, si rebota, recordad que las altcoins pueden empezar a sufrir. Sobre todo en los pares contra el Bitcoin. El títer ha caído. Uy, ha caído. A ver. Intentó rebotar para hacer un pullback a la media de 100. Ni siquiera ha llegado a eso y sigue cayendo. Bien. Si se nos viene a la media de 200, ya sabéis lo que hacemos nosotros. Pero vamos para arriba. Importantísimo. Fijaros cómo, para este rally, del máximo que hizo en el 9,5, vamos, estamos ya en el 6,10. Es decir, ha perdido un tercio del máximo que hizo. ¿Vale? Ahí lo tenemos, un 35%. Entonces, nos da una idea de lo que puede bajar en un momento dado la dominancia del títer. Cuando se produzca lo que se tenga que producir un buen rally. Yo más abajo, más allá de la media de 200, con este, veis este doble techo que hubo aquí. Techo, techo y se fue, hizo esta tontería aquí. Vale, pues aquí yo creo que no lo veo más abajo. ¿Vale? El 5,20 más o menos. 5,5. 5,20, 5,30. Ah, 5,40. Sí, bueno, entre el 5,40 y el 5,20 más o menos, ya que sé. Por ahí, ¿vale? Pues si puede irse al 5, sí. Perfectamente. Pero más abajo, lo veo raro. ¿Vale? Depende de lo que tarde. Si esto al final es una cuestión también de temporalidad. Porque cuando subimos, cuando lateralizamos, cuando corregimos el negativo, la temporalidad también es importante. El tiempo que estés haciéndolo es importantísimo porque suelen producirse zonas de acumulación o zonas de distribución, sin darte cuenta. A ver si un día estos tratamos un poquito las zonas de acumulación y distribución para verlo. Aunque ya lo hemos tratado varias veces. Porque ha habido gente que me ha preguntado, ¿y cómo vemos? Lo vemos básicamente sobre todo por el volumen. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Por otra parte, las acciones en el mercado más o menos se han portado bien. Apelo un poquito ahí raro. AM de un 4%. Amazon. Que ayer decía, venga, mira, tenemos ahí un pellizquito importante con un 14 y pico. Pues ya ha bajado un puntito. Alibua sufre. Bueno, las BioNTech y compañía, pues muy poquito, muy planitas. Facebook perdiendo un 1,70 y pico por ciento también. No levanta cabeza Facebook. Google. Un puntito prácticamente al alza desde que hizo el split. Seguimos arriba. Ese split de esos, entonces split la verdad es que han sentado muy bien. Dices, joder, qué acciones, ¿no? Un 1,20 mola. Tesla por aquí también anda bastante bien. Y el oro bien. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Ya ha pasado la línea Nitro. A ver si cierra hoy por encima. El fin de semana sabemos que tenemos dos velas prácticamente planitas. Y ya vaya a atacar a partir del lunes los 1.785, 1.786. Y ya empieza a tener bastante buena pinta. Otra vez. En cuanto a las altcoins. Cardano tiene bastante buena pinta. Fijaros que este doble techo que hizo. Veis, 1 y 2 del inicio de esta subida. Cuando hizo hace doble techo. Bajó otra vez así en punto de inicio. Está retomándolo muy bien. Ya ha tentado. De hecho, ya ha cerrado por encima los cierres. ¿Vale? Tanto de este como de esta. Otra de las dos zonas. Sí que es cierto que de la primera muy justito. Pero ahí está. Entonces, ¿ahora qué nos hace falta? Tendrá un cierre en cuatro horas. Por lo menos por encima de más claro. Pero bueno, ahí está peleando. Está luchando. A ver si se le saca un porcentaje a lo largo del fin de semana. Que bueno, pues que esté bastante decente. Es una zona bastante importante la que tiene que romper. Y si la rompe, pues oye, a lo mejor hasta Tardano nos puede dar una pequeña sorpresa. ¿El objetivo? ¿Dónde estaría? Pues aproximadamente en este otro doble techo que hizo aquí. ¿Vale? En la zona de 0.65. Estaría bastante, bastante bien. Pero bueno, ya sabemos que Cardano hay veces que te dice que sí. Y otras veces que te dice en paso de ti. Y bueno, pues tampoco es que tengamos mucho en lo que tirar. Pero en cuatro horas. Esto nos llevaría fácilmente a la zona de 0.60. Y en una hora ha reposado bastante. ¿Veis cómo se ha venido la línea verde que tengo ya aquí en Cardano marcada? Vino una vez, apoyó, ha estado tonteando. Se ha apoyado otra par de veces. Bueno, pues ahora deja un poco de aire libre. Para ver si en el fin de semana consigue hacer alguna cosilla interesante. Que bueno, en este momento las velas que tiene, el patrón que va, va bastante bien. Primero objetivo. Estos cierres que tenemos aquí en 0.53. Segundo objetivo. A 0.54. Y luego, bueno, pues ya Dios dirá a ver qué tal sigue. Eso en cuanto a una hora. Una vez conseguido eso. Pasamos a cuatro horas. Y el objetivo ya es que se nos va a la parte de 0.65 aproximadamente. Tenía pendiente de ver DOT y Filecoin. Que me lo habéis pedido. Vamos a ver DOT. Hace tiempo que no la veo. Estamos. Estoy con las altcoins un poquito todavía alejado de ellas. ¿Vale? Tiene una zona aquí importante. En ocho y medio. Una zona que haya sido importante de ver. Este cierre que hubo aquí. Aquí se apoyó. Aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. En principio debería ser el objetivo de este movimiento. Ocho y medio. En diario. Si la cosa sigue tal cual. La media de 100 es el objetivo. Que ahora mismo está en 9.70 aproximadamente. ¿Vale? Pero posiblemente se nos quede en la zona de 8.80. Porque claro. Esto tiene que seguir bajando. Esto seguirá subiendo. Mañana. Mañana puede hacer otro 5% tranquilamente. ¿Vale? Soporte. Lo tenemos en la línea naranja. Tuvo apoyo aquí. Aquí fue una zona de resistencia. En el momento en que se pasó. Se peleó en la zona. Pues eso. La zona de 7. Más o menos. Es un primer soporte. Luego ya. Si queremos soporte más abajo. Ya la cosa cambia. En cuanto a Filecoin. ¿Dónde tenemos? Phil. ¿Dónde estás? Phil. Aquí. 0.51. Está paradito. Está. Está. A ver. Ahí me gusta cómo está. ¿Por qué? Tenemos una zona de suelo clara. 1, 2 y 3. Tenemos ya la línea de tendencia rota. Tenemos ya. El primer cruce. ¿Vale? Y cruce. Ahora nos acaba de dar. ¿Veis la línea naranja? ¿Cómo está pasando la moradita? Cruce súper importante. Entonces posiblemente mañana tenga una buena chicha. En el momento que rompa estos 6.17. Más o menos. Digamos. Estas mechas de aquí. ¿Vale? Con estos cuerpos. 6.13. Me marca. 6.15. ¿Vale? Más o menos. En el momento que rompa 6.15 al cierre. Esto se nos va a ir arriba. Se nos va a ir bastante arriba. Va a meter un pepinazo interesante. Entonces. Creo que vale la pena tomar un poquito de atención. Un 20% fácilmente puede hacer. A estas zonas de apoyo. En la zona de 7.16. Aproximadamente. ¿Vale? Así que oye. Si a alguien le apetece tomar ciertos riesgos. Pues ahí está. Ya llevamos además. Tener en cuenta. No solamente por la configuración que tiene. En cuanto a medias y demás. Sino que. Nuestro alerts. ¿Veis como ya lleva una y dos velas? Cerrando justo. La primera. Esta cerró justo en la zona verde. Vamos a poner aquí. Vamos a ver si podemos. Aquí. Esta primera cerró justo al borde. Y esta. Tiene pinta de que va a cerrar por encima. De la zona punteada roja. Eso es muy bueno. Aparte que. Si le tiramos su línea de tendencia. De mínimos. ¿Vale? Pues bueno. Ahí vemos que tenemos toque. 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 El siguiente ya está. Muy en. Vamos a empezar a construir en condiciones. Estamos justo en el 50 de RSI. Todo lo que empieza a pasar de aquí para arriba. Ya sabéis que mete pepinazos. Y Filecoin. Se las gasta importantes. Filecoin se las gasta importantes. Fijaros que la última vez. Que lo perdió. Mirad como aquí. En este punto. Del día 24 de marzo. 23. Perdón. Llegó a la zona de 50. Se hizo. Hizo un pequeño retroceso. Y fijaros el pepinazo que metió. ¿Vale? Aquí ha llegado a 50. Ha hecho el retroceso. Y ha vuelto a subir a 50. Entonces. ¿Puede ser que haga una pequeña caída y luego suba? Ya veremos. No lo sé. No lo sé. Pero yo creo que de aquí ya va a empezar a tirar. Si tiramos una línea de tendencia. Aquí. Y. Aquí. ¿Vale? Pues bueno. También podremos ir viendo un poquito cuáles son los puntos de soporte y de resistencia que puede hacer dentro de un posible canal. Por lo menos con un poco la de mínimos. ¿Vale? Por si se nos viene atrás. Ver en qué punto estamos. Vigilar muy bien las zonas que tenemos de RSI interesantes en una cripto. Y bueno. Vemos los canales. Y veis que los suelen respetar bastante bien. Entonces. Bueno. Si sube un poquito de 50 y luego tiene que caer. Luego cuando meta el siguiente opinazo. Fijaros que podemos decir. Joder. Es que aquí. Bueno. Pues tampoco parece tanto. Ya. Ya. Los cojones. O sea. Fijaros que esto fue un 50%. Esta tontería. ¿Vale? Evidentemente. Esta tontería. Que fácilmente se vendrá a la media de 100. ¿Vale? Como poco se nos venga a los 0 y pico. Pues estamos hablando. Claro. Es que estamos hablando de un 21%. Y si nos va un poquito más arriba. Ya estamos hablando de un 36%. O sea. Son mierdecinas que no están mal. Yo sé que para hay gente que. Para ellos es todo más fácil. Saben mucho. Pues. Hacen porcentajes mucho más altos. Pero yo creo que está bastante bien. Yo soy más de. Carta en la mesa presa. Es decir. Más vale 10 en mano. Que tropecientos volando. En fin. Poco más que añadir. En cuanto a Filecoin. La zona de soporte. Esa es la zona de mínimos. O sea. Que de la zona de 5.11. Aproximadamente. 5.10. Es la zona de soporte que tiene. Porque claro. Más abajo ya. Pues no. Primero que no tenemos tutorial. Y segundo. Que bueno. A mí Filecoin. Me gusta más contra Bitcoin. Que contra el dólar. Pero bueno. Tiene muy buena pinta. Así que vamos a terminar con Bitcoin. Es viernes. Pasar bien. Fue en fin de semana. Y bueno. Pues mañana nos veremos con análisis de Sabadete. A ver si las Filecoins nos dan un buen respiro. Y a ver si Bitcoin. Bueno. Si se va un poquito para atrás. Si se viene a la EMA 20. Fantástico. Y si se viene a la 50. Mejor que mejor. Así que chicos y chicas. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao.